Dejamos en el escenario de Club Chocolate a... Conexión Brasil Conexión Brasil products e isos i i y ... ... Yo quiero ver x , yo quiero ver x Me halla a cenar a cenar Yo quiero ver x , yo quiero ver x Tiritiri, 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 tiritiri Setú, setú, setú! Todo dia aumenta son, en pota para fritar Que ella ya está louca, louca para dançar DJ a ver el som, me deja a dormir Yo contigo parado, y verá mi show Y está perdiendo la vida, descendo la balada Un beso en una bolita, levanta a pirada Y está mirando la vida, descendo la balada Un beso en una bolita, levanta a pirada Un beso en una bolita, descendo la balada Un beso en una bolita, me deja a pirada Un beso en una bolita, descendo la balada Un beso en una bolita, le aplizada Catia sanhada, setterna peshola Y está mirando , ya segg? Yo estoy enferma, voy a ir y 100x Catia sanhada, setterna peshola Yo estoy enferma Yo estoy enferma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Que delicia!